México Friki, amigos, estamos entrando al auditorio de aquí de Mercado Sonora. ¿Se puede entrar por adentro o por afuera, por la parte externa? Hay varias formas de entrar. Mira qué cosas tan increíbles hay aquí. Mira nada más, qué belleza. Fauna, báfume, y huendes que siempre están buscando la gente. De la vida, wow. Malverde. Aquí entramos al auditorio, chavos. Que es donde también encuentras muchos descuentos y quieres comprar por mayoreo. Es aquí en el auditorio, también encuentras unas ofertas, pero increíbles. ¿Ves este pedazo? Es este cuadro. Depende de la temporada, porque también en ciertas temporadas también se llena, pero de otra temática, digamos, pues, de independencia, por ejemplo, de Navidad, etc. Les voy a dar un tour pequeño ahorita aquí, porque está siempre increíble aquí el auditorio. Hay dos formas de entrar. O sea, están justamente en la parte trasera del Mercado Sonora y entras por la parte lateral, pero están pegados, o sea, están como que unidos, ¿ok? No crean que es diferente el lugar o algo. Es mismo, pero está escondido. Entran por el pasillo 8. O sea, por el último pasillo entran aquí el auditorio o entran por la parte lateral externa. Aquí, aquí encuentran los disfraces a, desde 100 pesos, 80 pesos, disfraces para niños, máscaras. Como aquí, miren, increíble, ¿verdad? Tienen unas máscaras padrísimas también. Pero acá, miren, acá están las máscaras de pases y sombreros de Jantz. Tengo un sentido que Jantz, en verdad, tiene de los mejores precios, ¿eh? Tiene unos precios increíbles este local. ¿Este les muestro? Sí, miren. ¡Wow, wow! ¿Qué es el número? Es que quiero llamarle a Jantz, ahí está, 5, 5, 10, 94, 54, 56, en Whatsapp. Mándenle un Whatsapp, ¿sabes qué? Me gustó esta máscara y, wow, órale, están increíbles, ¿eh? Es como, es resina, básicamente, lo cual cataliza más rápido que otros materiales. Miren esto de los de, wow, los Jack, hay de X-Men, hay de Marvel, hay de Avengers, hay de Vampiros. No, está increíble, creo que me voy a comprar este, ¿sí? Muy rarísimas. Tiene el teléfono negro igual, miren. Y súper precios, ¿eh? También aquí hay máscaras también de 50, 60 pesos por mayoreo. Increíbles, ¿eh? De resina de estas de aquí. Súper, súper baratas. Si no me acuerdo bien, están como en 65 por mayoreo. A partir de tres piezas, ya entra ya mayoreo. Nosotros regresamos aquí porque siempre están increíbles las máscaras. Las de Batman, las de Joker, X-Men, DC, Marvel Comics. Y acá, pues, puedes ver los disfraces. Esta tienda, ahí se llama Club Halloween, ¿eh? También vende disfraces. Se llama así Club Halloween. Halloween. Me gusta disfraces, Lupita. Igual también venden cosas madrísimas. Mira, este tema está muy de moda. Chucky Pennywise, los vintachones. Y obviamente Michael Myers está muy de moda también por la película que salió hace una semana. Vamos acá. Como puedes ver, se concentra mucho en disfraces aquí en el auditorio. Así que, si quieren encontrar buenas ofertas, vengan aquí al auditorio porque tienen ofertas increíbles. Como pueden ver, vengan temprano, amigos, porque sí se... Hoy es lunes y sí hay bastante gente. Como pueden ver. Nomás nos queda una semana más de Día de Muertos y Halloween. Hay que aprovechar, amigos. Así que, dénse la vuelta. Ay, que bien. ¿Saben qué? Esto aquí, en la otra entrada lateral, es la que les dije que también se puede entrar por la parte externa. Aquí en la esquina venden unos dulces muy, muy sabrosos y muy frescos. Las calaveritas de azúcar, de chocolate. Justo aquí, ¿eh? Aquí está. Aquí encuentran las calaveritas, todo esto. Y increíble. Es sumamente sabroso y fresco. Aquí están. Así es, amigos. Continuamos.